muy buen día mis amigos cómo están todo bien espero que sí acá estamos en el tercer vídeo de acá de esta espectacular viaje a carretera austral 2023 si no vieron los vídeos anteriores se lo dejo aquí arriba está el primero y el segundo vídeo de la carretera austral es el segundo pero de la saga es el tercero el primero fue nuestra ida a san martín de los andes y llegar hasta puerto mon que ahí donde comienza la carretera austral bueno este este vídeo va a ser un vídeo épico espectacular saldremos de ornopiren en el ferry ahí tempranito y llegaremos hasta chaitén chaitén que ahí lo visitamos en el 2017 quería tenía muchas ganas llegar a ver cómo estaba como lo habíamos dejado nada espectacular la carretera muy linda el viaje en ferry espectacular así que bueno no lo voy a comentar más obviamente ya lo van a ver en el vídeo y aprovecho para comentarles que el sábado 27 27 si creo que 27 a ver que lo chequee bien por las dudas sábado 27 semanita que viene nomás ya voy a estar en el salón de la moto voy a ir a recorrer a ver las motos a ver amigos que la verdad que siempre hemos hablado pero nunca he estado presente con ellos a dar un abrazo a conocerlo a los chicos de alter a los chicos de jl a todos los viajeros que pueda encontrar pero está con pablito espero estar con yago con el rulo que también he visto vídeo del vino lo conozco pero me gustaría mucho estar con él y bueno todo que me cruce va a ser bienvenido y todos los obviamente seguidores que me quieran ver voy a andar con la gorrita charly muerta igual me conocen ustedes yo no los conozco a ustedes así que se hace se arriman viajar con calco así que les voy a dar de viaje y bueno va a estar espectacular así que en el salón de la moto sábado que viene voy a estar todo el día y sin más chacha vamos con el vídeo el tercero de la carretera vamos ah no es necesario puede hacer cualquier cosa pero necesitas memorizar el ahí estamos desayunando ¿No se ha despertado el Marcelo? Repasadita por el hostel, en esta habitación dormimos espectacular ahí tres camitas, baño había como tres o sea que siempre había un baño disponible, ese era todo el piso de arriba había como tres habitaciones más y luego en la planta baja teníamos la parte de loque para guardar cosas, lo que era toalla, había otras dos habitaciones más y otro baño y el comedor y acá la chica que nos atendieron de 10 con misión de desayuno, todo un espectáculo. Un gusto, ya dame a Youtube, seguro que subieras algo y bueno. Que sea maravilloso el día, muchas gracias, si bien como todo, vámonos, adiós. Y acá están los Tetris, jajaja, vamos a salir a ver, vamos a salir a ver, Marcelo, ahí va, jajaja. Dejando el hostel acá. Vamos, Leo, vamos. Dale, Leo, te estamos esperando vos. Nadie por aquí, nadie por allá. Ah, esta es la cola. Querés esperar acá, me parece que la cola es esta, para subir. Sí, esperé acá, hacé la cola acá que ahí vengo yo, me voy a avisar aquel. Ahí vengo. Como ruges a Tekken, por dios. Bueno, el tema de las colas de los ferries es muy especial, hay que preguntar en cada ferry porque todos son distintos. Comúnmente en los ferries grandes las primeras que suben son las motos, entonces la idea es que no hay que hacer la cola si no hay que ir adelante del todo, pero los ferries por ahí de tirada corta o otro tipo, hay que hacer la cola, como nos pasó en el ferry anterior. Leo, la cola estaba allá, pero vamos a preguntar acá. Bueno, buen día, acá estamos por tomar el ferry, allá estamos, en la cola bárbara, por suerte ayer conseguimos lugar, los últimos que quedaron del ferry, quedan 3 motos y 2 bicis. entraron ahí, así que bueno, acá estamos con el Leo. Buen día, buen día. Dentro de todo, hay nubecita pero se ve que va a despejar para algún lado. Igual tenemos 4 horas de ferry así que va a ir bien. Está bastante bajito, acá se ve la desembocadura del río, viene corriente ahí y desemboca ahí. Espectacular. Bueno, un rato luego, vamos por el ferry. Ornopiren, anteriormente llamado Río Negro de Ornopiren, es una localidad de la comuna de Guadalaihue, ubicado en la región de Los Lagos, a 109 kilómetros al sur de Puerto Monttomón, en la zona sur de Chile. Esta localidad se considera la puerta norte de la carretera austral y las principales actividades económicas de la localidad son el turismo, los servicios y el cultivo de especies marinas. Actualmente se llama horno de nieve, es la traducción, digamos. Y los atractivos naturales son el parque nacional Ornopiren, el volcán Ornopiren y sus termas y cascadas. La verdad que es algo alucinante. Lo que se ve es hermoso. Bueno, y ahí se ve la cola que había que hacer para entrar, que obviamente no hicimos. Recuerda, dale like al video, suscríbete, activa la campanita. Una alternativa de excursión es hacer el camino que va por las localidades como Chaquehuá, situada a 6 kilómetros al noreste de Ornopiren, junto a Río Negro, y seguida hacia el sur hasta llegar al Río Blanco, un lugar muy recomendable para la pesca deportiva. 5 kilómetros más adelante, el camino bordea el canal Cholgo, pasando por unos acantilados con excelentes vistas de las Islas de los Ciervos. Tras atravesar la cuesta de los Farellón, el camino llega a Caleta Cholgo, ubicado a 28 kilómetros de Ornopiren. Espectacular recorrido para hacer. Continuando 7 kilómetros más al sur, se puede llegar hasta Caleta Pichancho, donde activamente existía el servicio del transbordador a Caleta Leterpú. Este trayecto no es recomendable después de lluvias grandes. Acá nos encontramos con un par de argentinos, ¿se nota? A ver, mirá. ¿Qué dice el hombre? Anda para allá, vos. También argentinos. Anda para allá, anda para allá. Sí, sí, argentinos. Ahí estaban los españoles, los ciclistas de Santiago de Chile, los de la moto, brasileños, otros españoles. Y ese de la moto chiquita, le dijo a la señora que iba a pescar y no volvió. No. Después había de todo tipo de viajeros en moto. De todo. Especialmente, no. vorazazo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos subir! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Gracias! Bueno le voy a hablar del tema ferry el tema ferry se lo pueden tomar de Ornopiren yendo en moto o yendo en auto o en camión es lo que quiera pero los que andan caminando en bicicleta, no en bicicleta lo suben a la camioneta como yo lo había contado antes pero los que andan caminando lo más barato es el autobús el autobús desde Caleta Porcelana hasta Ornopiren lo pueden tomar en cualquier trayecto y se suben arriba del autobús digamos y van adentro del ferry y termina en Caleta Gonzalo así que esa es una opción dentro de todo bastante económica para una persona más o menos de hasta los 5200 pesos argentinos así que bueno en ese rango pueden estar viajando en autobús y si no el ferry dependiendo en qué vayan van a tener su costo obviamente pero bueno ahí en el mapita les marca cómo va y recuerden que de Ornopiren a Carleta Porcelana es un ferry de ahí tienen que bajarse hacer un par de kilómetros y se sumen en otro que termina en Caleta Gonzalo ese es el ferry que vamos a hacer hoy vamos 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 una recorrida mira como entra arriba ahí eh ¿Cómo te río? ¿Cómo te río? Ahí estamos Entraron todos al final ¿Para un automán o un 2? ¿Para un automán o un 2? ¿Para un 2? Qué lindo, ¿no? Y el Volcano se me va a tapar nunca, ¿viste? El Volcano se termina esa paluna Bueno, acá vino el planito al final con nosotros, el amarillo es muy parecido, eh? Vamos a ver que está ahí abajo. Ahí va, mirá, eh? Acá, mirá por arriba. 1, 2, 1, 2, 1 Espectacular esto. ¿Ven las salmoneras esas? Me mueve bien, chico. Ahí se ve el nevado atrás. Espectacular. El nevado de Hornopitter. El maíz de los caminos. El maíz de los caminos. Es el maíz de los caminos. Es muy bueno. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá está para analizar este sendero de los Galerces posee una ruta muy variada por terreno volcánico y vegetación variable, desde zonas arbustivas hasta muy boscosas y bueno, el tema es que La lluvia nos había invadido y la vuelta era media larga y no la pudimos hacer Pero acá le dejo el mapita y se pueden descargar la ruta por ahí si quieren hacer senderismo Muy hermoso todo ¡Vamos los alerces! ¡Vamos los pibes! ¡Eh, esa linda! Se escuchan los ruditos ¿Hay un parador? Bien, el sendero de los alerces Hicimos 100 metros, 200 metros, conocimos y nos volvimos ¡Sí, sí, sí! ¡Muy linda! ¡Selva cerrada, cerrada! ¡Muy lindo! ¡Hola! ¡Jeje! Parece que está lisito acá se ve Puente Raya ¡Ah, qué lindo! ¿Qué tal la bajada de la montaña? ¡Sí, sí! ¡Horrible! ¿A dónde? A la izquierda se ve todo el cañadón ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué iba subiendo? ¡No! 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 Ahora que tenemos Austral Chaitén Ruta 7 Santa Barbra ¡Ah, ya pasamos Santa Barbra! ¡Mirá! Ruta Bimodal Ruta Bimodal Paisajes espectaculares Quebrada onda río Bueno, llegamos a Chaitén Hermoso Chaitén ¿Qué? Bienvenidos a Chaitén Ahí estamos Chaitén querido Patito, llegaste Chaitén ¿Estás contento? ¡Wiii! Paisajes espectaculares Connected ¡Gracias es! ¡Mira Paisajes Paisajes D Translación Puesta Paisajes Queso ¡Gracias! 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 ¡Se va a venir la cervecita! ¡Pues si! Una comidita Un poquito con salchichita Me parece bien Bueno, acá estamos en Chaitén Con Alvarito Con Leo Con Laura Reviviendo los famosos Cappellettini con choricito Allá por el 2018 Comimos en este mismo lugar Así que bueno, a comer Bueno mis amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo Este video como lo disfruté yo Y así, con muchas ansias De verlo la semana que viene Ahí en el museo de la moto Quería llegar a hacer el próximo video Dejárselo subiendo Estando yo allá Pero me parece que no voy a llegar Porque vengo, como siempre, hasta la mano Es más, este video tendría que haber presentado Fin de semana pasado Y no llegué Así que este fin de semana Se los voy a estar entregando Espero Así que, bueno gente Abrazo grande A los que puedan ir al salón Los voy a ver allá Y bueno Les deseo buenas rutas Y abrazo Y los quiero Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete!